¿Cómo están queridos amigos? Muy buenas noches, los saludos amigos Buzok desde el sur del Perú. Como siempre, estaba bloqueado en Facebook y recién he podido reconectarme. Hace unos momentos me invitaron a un debate con un ciudadano, un joven de la ciudad de Lima, que tiene algunas ideas, digamos que conforme al sistema. Hemos hecho un pequeño debate por YouTube y muchísimas gracias al público que siempre me ve. Si bien es cierto, he estado bloqueado de acá del Facebook, estuve haciendo unas transmisiones por TikTok, que es esta empresa china de redes sociales, que tampoco es muy democrática que digamos, ahí también se prohíben hablar de algunos temas, y te bloquean y bajan tus páginas directamente. Aunque lamentablemente el tema de la libertad de expresión había sido más cuento que realidad. No confíen en estas redes sociales, y ojo, dicho sea de paso, nunca se olviden que TikTok viene de China, al igual que el coronavirus. Y TikTok no es una red social democrática, porque China no es un país democrático. China es un país socialista comunista. Si bien es cierto, participa de la economía mundial globalizada, no respeta la libertad de expresión y no respeta la democracia. En China se censura todo tipo de comentario en contra de su gobierno. Acá muchas personas creen que estas empresas de Internet son buenas o que se preocupan por los usuarios. Completamente falso, así que tengan muchísimo cuidado. Muy buenas noches a los años. Así es, y lamentablemente, miren lo que yo siempre les dije estos años. Porque yo les pregunté por qué está pasando el problema de... ¿Qué es esto? Oh, disculpas. No sé qué pasó acá. Problemas con el... Oh, Dios. Entonces, a nivel mundial continúan los otros problemas, miren ustedes. Problemas geopolíticos a nivel mundial y nadie dice nada. Nadie dice nada de los problemas en Perú, de los problemas en Sudamérica, de todos los acontecimientos tan lamentables que están sucediendo a lo largo y ancho del planeta. Y verdaderamente en Perú sí estábamos gobernados, y sí estamos gobernados por mafias de poder que controlan la información y los medios de comunicación. El principal canal acá en Perú que llega a todos los hogares, a todos los televisores, a la mayoría del país, es América Televisión, América Excremento Visión. Y América Excremento Visión no dice nada. Te han quitado las listas. Así es. Ven por todas estas denuncias y todos mis comentarios reales, porque yo no me invento nada. Miren, ahora ya no permiten que me vean. A mí me han quitado páginas que llegaban a 5.000 personas en mis lives cuando me viralicé en Latinoamérica por el tema de Bolivia. A mí me han bajado videos donde me he viralizado porque yo he dado opiniones reales que ustedes también se han dado cuenta. La mafia de corrupción en Perú. Hasta el día de hoy ningún político, politólogo, periodista, clase pensante del Perú, sobre todo en Lima, nadie se ha pronunciado de este gobierno criminal que estamos viviendo con Dina Balearte. Ella es una presidente interina. Lo único que tenía que hacer es pedir las nuevas elecciones, programar las nuevas elecciones. Pero nadie dice nada. Venga, acá está. Ustedes son testigos. Ya me quitaron las vistas y ya me quitaron las compartidas. Ya. Pero sin embargo nos quieren seguir tonteando y hueviando, disculpen la palabra, con el tema del fútbol peruano. Miren qué gran vergüenza. Bolivia hasta hace unas semanas era considerada la peor selección de fútbol de Sudamérica. La peor, la peor. Y en La Paz hemos sido humillados públicamente de una manera extremadamente lamentable. Se han burlado de la selección peruana en todos los países. Los comentarios son terribles en contra de nuestros jugadores, del director técnico y sobre todo de los que están atrás manejando y manipulando todo esto. Si hubiera ganado ayer contra Venezuela, hoy día la cortinaza de humo sería Esperanza o el fútbol. Hay que perdonar que la hinchada peruana. Sin embargo, de todos nuestros medallistas de los Juegos Panamericanos en Chile, no dicen absolutamente nada. Y sí tenemos que aguantar y ver en la televisión cómo estos futbolistas, para colmo malos, argolleros y corruptos, se reúnen con la dictadora de Perú. La dictadora criminal que representa un gobierno usurpador, ilegal y asesino. Porque eso no me estoy inventando yo. Ya salieron las investigaciones y las publicaciones a nivel mundial. Y acá en Perú sigue todo igual. Sigue la telebasura. Siguen acá hueviándonos los políticos corruptos. Y cortina de humo tras cortina de humo. Lo que están haciendo ahorita en el poder en Perú es una cosa increíble. Están destrozando la economía peruana y están destrozando a nuestro país. Si bien es cierto, ahora no se sienten tan fuerte estos problemas, los próximos años se nos vienen con todo. Con todo. Porque a nivel mundial ya se están dando los grandes cambios geopolíticos. En Argentina acaba de ganar un completo enfermo mental extremista con ideas extremistas, valga la redundancia, de extrema derecha que no tienen base real. Pero allá toda la casta que tanto atacaban, todos los políticos y las mafias corruptas están detrás de todo el teatraso que han hecho en Argentina. Una de las principales economías de América Latina ha tenido como candidatos, Entérate Perú, Entérate Bolivia y Entérense Amigos de Latinoamérica, los que no sabían, en sus últimas elecciones presidenciales que han sido este domingo, en Argentina tenían como candidatos a un completo enfermo mental de extrema derecha que va a destrozar ese país. Pero, miren ustedes, los arrinconaron y los acorralaron porque del otro lado tenían como el otro candidato a un dinosaurio de la política corrupta argentina. A un dinosaurio de la política corrupta de Argentina, de la izquierda argentina. Miren, actualmente en Argentina, bueno, ya se dieron las elecciones, pero el enfermo mental entra a trabajar en diciembre, ya falta poco. Esto va a ser el apocalipsis en Argentina. Quienes perdieron en Argentina no perdieron los de masa, no perdieron los de izquierda, perdió toda Argentina. Porque han puesto en el poder a un enfermo mental, recontra peligroso, y ahora les voy a decir por qué. Pero, ¿por qué ha ganado este personaje? Porque década tras década tras década en Argentina los huevean. Los dichosos políticos tradicionales y la casta los andan hueveando a los votantes argentinos. Y verdaderamente parece que en ese país solamente piensan en fútbol, porque se supone que tienen un nivel educativo más avanzado, un poco no más, que el resto de América Latina. Se supone que son una de las economías más fuertes de América Latina, pero sin embargo, tienen en la política a unos completos sinvergüenzas. ¿Ya? El oponente de Milet era como que en Perú se presente ahora a las elecciones a luchar contra la corrupción y a mejorar el país. Pónganse que se presente Ollanta Humala o Alejandro Toledo o alguien del gobierno de Fujimori. ¿Ya? Este señor Massa es actualmente ministro de Economía en la Argentina. Culpable, directo y principal de todos los problemas económicos que está atravesando ese país. Y por eso mismo es que mucha población lamentablemente ignorante, porque estamos en Latinoamérica tercer mundista, ese mismo problema lo tenemos en Perú y en los demás países, dijeron carajo, por un lado tenemos a este corrupto que no va a hacer nada y es culpable todo lo que está pasando y por eso votaron por el otro. Pero el otro es un enfermo mental recontrapeligroso que habla cosas absurdas y que dice escuchen escuchen la sinvergüenzada que dice que va a pelear contra la casta y los políticos tradicionales y el sistema. Ha sido funcionario del gobierno de estos que están ahorita. O sea, Milley trabajaba en este gobierno como funcionario público. Lo está apoyando y ha estado detrás de él durante la campaña y descaradamente la extrema derecha de Argentina de la casta. Mauricio Macri un político recontra corrupto de la Argentina de la extrema derecha de la élite oligarca como en todos los países que endeudó a la Argentina por miles y millones de dólares. Y entre la gente de Macri que apoya a este Milley y los otros izquierdistas dinosaurios que están ahí los kirchneristas los peronistas y toda esa sarta de huevones ahorita han puesto en jaque al pueblo argentino. En todo este escenario político ¿saben qué? Lo que siempre pasa en América Latina. Estos políticos de derecha que han entrado con Milley con los de izquierda que se están yendo en el fondo yo les apuesto les aseguro y pongo las manos al fuego de que son compadres y están confabulados confabulados ¿confabulados para qué? Para terminar de destrozar la Argentina y matar a la Argentina. En estos momentos está cayendo tanto la moneda argentina que prácticamente ya no tiene ni valor y eso ¿qué va a hacer? Que vendan el país y este enfermo mental que ha entrado está abriendo las puertas de la Argentina pero para todo está quitando todo tipo de protección y regulación al país según él va a destrozar el Estado argentino y va a privatizar todo y no crean que Argentina es el primer mundo ni nada es uno de los países lamentablemente más injustos y desiguales de América Latina y del continente americano si en Perú sufrimos de centralismo limeño virreinal ya eso no se compare en nada al centralismo racista clasista y virreinal que se vive en Argentina para ese país de 44 millones de habitantes solo existe Buenos Aires y Buenos Aires manda y comanda el destino del país y ahorita en estos momentos la economía de Buenos Aires está hasta la mierda hasta la mierda y lo más triste de todo el cuento es que este personaje que ha entrado aparte de tener problemas mentales graves ya sus propuestas han sido analizadas por economistas de verdad por politólogos y analistas de verdad y está hablando huevada y media está hablando huevada y media pero el tipo como algunos desubicados de Lima es liberchancho perdón liberfacho libertario de extrema derecha capitalista y anda gruñendo ha estado gruñendo durante toda la campaña que el capitalismo es la salvación del mundo pero en Argentina también hay bastante gente ignorante y se han dejado hueviar ya yo les pregunto a ustedes ahorita los mayores ejemplos de capitalismo que tenemos en el continente americano son Estados Unidos Chile Colombia Perú y todos los que estuvieron en el tratado transpacífico y todos los que firmaron esos convenios Estados Unidos está bien Estados Unidos ahorita es la gran potencia mundial brillante hermosa si ustedes se dan la molestia de leer un poquito de historia económica Estados Unidos está cayendo desde el 2008 el gran capitalismo el gran neoliberalismo que tanto han gruñido y han defendido está cayendo desde el 2008 la primera gran crisis que se dio por la burbuja inmobiliaria en el 2017 terminaron de endeudar a Estados Unidos de una manera atroz los demócratas actualmente Estados Unidos está en caída libre está en caída libre y está gobernado por uno de los peores presidentes de su historia Joe Biden que tanto gruñe Javier Milei diciendo que el capitalismo es lo máximo si ahí están los ejemplos saben cuántas matanzas van durante este año en Estados Unidos matanzas domésticas ya por la venta libre de armas y por la desregulación social más de 400 es decir que ha habido una matanza diaria en los Estados Unidos en colegios centros públicos el nivel de violencia y de odio en los Estados Unidos está por los cielos no han visto la sarta las bandadas las manadas de drogadictos en la ciudad de San Francisco y ese es el ejemplo de capitalismo que quiere seguir Javier Milei este ignorante está con gente ignorante que defiende y que niega el militarismo de Argentina la época tan terrible que se vivió en Argentina en la década de los 70 donde mataron descuartizaron desaparecieron torturaron a miles de argentinos inocentes y este ignorante de Javier Milei enfermo mental con su equipo quieren negar esa parte de la historia y gruña y gruña y sigue gruñendo de que pelea con una casta casta que lo está apoyando y casta que lo está metiendo ahí y esto solamente les doy unas pepitas porque ya les dejaré un video a mayor profundidad y miren ahora sí Facebook bloquea mis emisiones y bloquea mis comentarios ya como Agustín Lajes está de acuerdo con Milei sabrán responder de lo que están haciendo en Argentina criatura yo tampoco respeto a Agustín Lajes desde que me di cuenta de que está armado todo esto para apoyar a este enfermo mental que ha entrado y no le echo la culpa al pueblo argentino acá son las élites y las castas argentinas que están haciendo lo que les da la gana ahí sí les metieron cáncer contra sida ahí sí les metieron excremento contra diarrea porque hacer competir a masa contra Milei es un cuchillazo un insulto y una patada a la dignidad del pueblo argentino que lamentablemente se le vienen los peores años de su historia se les vienen los peores años de su historia pero ya se dieron las elecciones Perú, Bolivia y el resto de Latinoamérica ahora miremos el show que empiece el show en Argentina aquí en Lima Perú también tenemos a un liberfacho liberchancho de extrema derecha ya según el liberal neoliberal que prometió hacer de Lima una potencia mundial ahorita Lima se está pudriendo de criminalidad y delincuencia esperemos que el gran Millet este enfermo mental altamente peligroso empiece a cumplir todo lo que ha dicho durante campaña esperemos que este enfermo mental cumpla todas las promesas absurdas que ha hecho durante campaña y donde los directamente afectados van a ser los ciudadanos de clase media y baja de la Argentina y va a haber unas huelgas alucinantes y este que tiene tintes dictatoriales los va a mandar a matar porque eso sucede en América Latina y en el tercer mundo mataron gente en Bolivia durante el golpe de estado de extrema derecha de Yanine Áñez mataron gente desaparecieron y persiguieron a gente inocente se denunciaron esos casos y se publicaron no mataron gente en Perú a su regalado antojo mataron gente en Colombia a su regalado antojo creen que no van a matar gente en Argentina creen que no van a matar gente en Argentina y la diferencia social en Argentina es peor que en Perú peor que en Perú acá los pobres del interior del país todavía tienen acceso a educación todavía por su cuenta si quieren emprender pueden emprender últimamente un campesino pobre del interior del Perú se va a una ciudad y hace su vida y progresa en Argentina viven subvencionados los mantienen ignorantes y los mantienen sin trabajo tienen millones de habitantes recontra pobres e ignorantes más del 40% de argentinos son recontra pobres recontra pobres más pobres que cualquier pobre de otro país de Latinoamérica que están en abandono en el interior de la Argentina y este enfermo mental va a resolver eso no les va a poner la soga al cuello porque va a privatizar todo durante toda la campaña en Argentina dijeron algo de la corrupción nada nada yo voy a perseguir a la casta y el enfermo mental está convocando a todos los de la casta para ser sus ministros y para trabajar con él y quienes son su principal equipo su hermana quien mierda es su hermana no se sabe que mierda de bueno ha hecho su hermana no se sabe según él es su patrona según él es su jefa y lo más triste de todo es que lo han acusado hasta de que tiene tendencias incestuosas que tiene una fijación una atracción hacia su hermana y la gran hermana Karina Milley Karen Milley no se quien mierda es no dice nada no habla porque según ella no habla y esta dice que es la que toma las decisiones dentro del partido de este personaje ya por el otro lado tiene otra mujer que proviene del militarismo extremo de la Argentina que ha negado la historia de Argentina y ha negado todo el militarismo asesino de la Argentina es como que acá en Perú es como que acá en Perú un político niegue toda la corrupción del Fujimontesimismo es como que ahorita un político peruano niegue toda la corrupción de Vladimiro Montesinos ya eso es lo que están haciendo ahorita en Argentina y lo más triste de todo es que a este enfermo mental lo han puesto para vender completamente la Argentina y los grandes intereses mundiales que se están repartiendo ahorita a la Argentina como si fuera su chacra desde ahí van a cagar a todo el resto de Sudamérica y lo digo públicamente y esto el tiempo me va a dar la razón como siempre lo ha hecho porque estos son análisis basados en realidad ¿quién es este personaje? ¿de dónde aparece para que lo pinten como la gran cosa? lo más triste de todo es que han investigado sobre su vida sobre lo que ha hecho y toda la vida ha tenido problemas de violencia violencia y alteraciones en su comportamiento y así le van a dar poder a un enfermo mental y desde ahí van a entrar a todos los demás países de Sudamérica a jodernos y a cagarnos y no lo digo yo ya salieron muchos personajes a nivel mundial a denunciar eso ahorita en estos momentos están hablando de Javier Milley en inglés en Europa y Estados Unidos y están dando el grito de alarma este personaje es un peligro para la geopolítica mundial mundial y ¿saben por qué lo más triste de todo? acá está esto es para llorar disfruten el show disfruten el show porque acá se viene lo terrorífico del dichoso capitalismo en los próximos años ustedes van a ver lo más terrorífico atroz y sangriento del capitalismo extremo van a ver cómo van a matar y desaparecer gente en la Argentina como moscas y arroz y les parece payasada a los demás políticos del continente yo personalmente me he dado la molestia de investigar Perú y Argentina no tienen relaciones económicas muy fuertes que digamos la economía peruana depende sobre todo del movimiento económico con Estados Unidos y con China si bien es cierto comparte algunas cosas con Argentina es bastante poco y hasta que este gobierno no muestre una posición clara Perú debería tener una posición aparte no involucrarse en esos problemas no involucrarse y tampoco permitir la influencia que venga desde ese país y ustedes dirán pero por qué tanto así si este tipo se ha pintado como la gran esperanza que va a ser algo por Argentina si no se han dado cuenta y no se han enterado porque en Argentina y en los demás países latinoamericanos también hay grupos de poder que controlan la prensa y los medios de comunicación si en Argentina también hay una mafia que controla la prensa por eso hacen payasada y cortina de humo en su maldita telebasura de Argentina ya ese dichoso Tinelli con la cara retocada que tiene que lo han cagado ya debería retirarse porque su programete solamente sabe enseñar culos y hacer cortina de humo y ya salió a felicitar al nuevo presidente Milley o sea estás harta de ignorantes y demonios ya no me vean no me vean a mí si no les gusta mira me ponen tus videos aburren simplemente pasa con tu dedo y haz lo que tú quieras si te gusta a ti Javier Milley el iberfachismo el iberchanchismo y esas ideas estúpidas vete a vivir a Argentina ya ganó a mí no me miren si no les gusta vayan a escuchar a Dina Balearte que no sabe ni hablar correctamente no sabe ni hablar correctamente y ya la están acusando de que se está sacando maletines llenos a Estados Unidos que creen que en Perú están bien ahorita les voy a contar eso para terminar ya pero acá está acá está lo grave del asunto y graben por favor luego me lo pasan ahí si creo que están mis seguidores por favor graben esto por favor porque lo que les voy a decir es muy serio y yo lo voy a publicar por todas mis redes sociales porque acá no vamos a permitir si en Argentina les quieren meter el engaño y los quieren cagar pues que los caguen Perú es un país soberano ya no se han enterado que Israel este estado que está invadiendo y bombardeando la franja de Gaza el sionismo de Israel sigue haciendo sus matanzas no saben que ha aumentado ese problema está más grave no los van a parar y han amenazado a todos los que se metan que van a bombardear todos los países vecinos están aterrados de Israel de lo que está haciendo el único que se ha pronunciado es el presidente de Turquía y algunos países europeos que los han condenado pero los demás están guardando silencio y nadie dice nada de los más de mil niños que ya han sido asesinados en la franja de Gaza por el sionismo de Israel yo no tengo nada en contra de ningún país ni en contra de ninguna religión que resuelvan sus problemas ahí yo estoy hablando de hechos reales el estado invasor de Israel está matando niños y está bombardeando la franja de Gaza ya el sionismo de Israel resulta que el dichoso enfermo mental Javier Milei es pro Israel es pro sionismo y es de la religión judía y del sionismo extremo ha declarado públicamente presidente que va a ir a Estados Unidos a reunirse con rabinos judíos a pedirle su guía su asesoría y su apoyo ahora que es presidente de la Argentina y después se va a ir al mismo Israel a luchar para que cambien la embajada de Argentina a Jerusalén eso puede provocar problemas gravísimos no solamente para la Argentina sino para toda Sudamérica este dichoso Javier Milei está poniendo en peligro la geopolítica de todo el continente sudamericano y la prensa asquerosa alineada con el capitalismo mundial asesino quieren convencer a la opinión pública de que Javier Milei es una gran esperanza de cambio de que es un gran líder de que es un gran político lo más triste de todo es que el tipo es un payaso ni siquiera está preparado para lo que dice y sus propuestas son absurdas que las aplique ahora que empiece el show que empiece el show se pusieron la soga al cuello se las pusieron así engañan a las poblaciones señores en el tercer mundo porque creen que acá en Perú en la segunda vuelta tuvieron a la criminal representante del fujimorismo la expresidiaria Keiko Fujimori y a Pedro Castillo representante de la extrema izquierda corrupta bruta y vendepatria de este país ¿ya? ¿dónde están las investigaciones a Vladimir Serrón Dina Balearte y todos los rojetes ocres que actualmente están en el gobierno y todo su teatro que han hecho para cagar a nuestro país igual en Ecuador les han puesto candidatos de mierda igual en Brasil los mismos candidatos de mierda por eso América Latina y Sudamérica seguimos siendo países tercermundistas de mierda y ahora nos ponen a un completo enfermo mental recontra peligroso en la Argentina para terminar de meternos el cuchillo y matarnos ahí está este pro sionismo pro Israel pro bombardeo de Gaza ahora es presidente de la Argentina y qué vergüenza qué vergüenza dónde están los grandes profesionales de la Argentina lo que son la gran cosa dónde están los grandes psiquiatras y psicólogos de la Argentina no se han dado cuenta del enfermo mental que están metiendo al poder dónde están los grandes politólogos políticos abogados juristas y personas de ley en Argentina que no denuncian este caos que están generando el dichoso mi ley va a vender toda la Argentina y desde ahí esas empresas que se van a comprar la Argentina van a empezar sus inversiones en Chile Bolivia Brasil Uruguay Paraguay Perú y todos nosotros y quién va a parar eso acá ya que en Perú tienen al Iberchancho en Lima ahora Donald Trump ha saludado a Javier Milley problema de Donald Trump ya pero Donald Trump por lo menos es multimillonario y se ha hecho él solo resulta que el dichoso Javier Milley es el típico patético esclavo del sistema que se cree algo que no es no es ni millonario no es ni la gran cosa en su profesión y dice que es de extrema derecha capitalista el hombre ha vivido de sueldos tiene algunas cuentas bancarias con su familia en el extranjero pero de millonario dueño del capital no tiene nada pero si va a vender si va a privatizar y si va a regalar todos los recursos de la Argentina defendiendo a los grandes millonarios corruptos que están detrás de él lo más triste de todo es que este enfermo mental jura que es un gran economista preparado jura que lea a los grandes economistas occidentales a los grandes defensores del capitalismo en Estados Unidos y en Inglaterra defiende a Margaret Thatcher que fue la que atacó a Argentina y mató a argentinos miren ustedes un argentino que defiende a Margaret Thatcher para que ustedes entiendan es como que un peruano defienda a Chile en la guerra del pacífico pueden creer eso ya supuestamente elea a los grandes economistas de Estados Unidos y de Inglaterra y resulta que no sabe inglés tiene un inglés masticado que no llega ni a inglés intermedio o sea que lee traducciones y ni siquiera las lee bien porque habla cojudeces ya saben que anda repitiendo como un enfermo mental que es que respeta la libertad de todos el derecho a la libertad derecho y restricto a la libertad es tan bruto e ignorante al igual que sus votantes y al igual que la opinión pública en Argentina que no se han dado la molestia de analizar el verdadero concepto de libertad en libertad política si un ciudadano quiere ser capitalista socialista tercer posicionista o no tener incluso una posición política es su derecho eso es libertad en libertad si tú quieres puede ser capitalista o socialista tú ya sabrás por qué lo eliges pero en libertad política y en democracia se debe respetar tu posición y mi posición acá tenemos a un ciudadano patético de clase media para abajo probablemente más para abajo de la ciudad de Lima sin mucha educación que dice viva mi ley vete a vivir a Argentina vete a vivir a Buenos Aires para que veas cómo te van a tratar a ti peruano ignorante y pobre corre para que veas cómo te van a tratar corre y que tanto dicen viva mi ley vayan a reclamar a su libertario liberal liberchancho que tienen de López Aliaga López Aliaga ahí está esa es la realidad ven ven así dice que es el gran preparado que ni siquiera entiende el verdadero concepto de libertad así dice que es el gran admirador de los grandes economistas de Estados Unidos y de Inglaterra pero ni siquiera sabe inglés al nivel de leer un libro de economía en inglés y es el gran candidato preparado en la Argentina es el gran candidato que va a salvar a la Argentina da propuestas me dice acá un ciudadano inocente no se de Lima una ciudad caótica de 13 millones de habitantes el resto del Perú denuncien a este gobierno corrupto organícense y esperen que salgan buenos candidatos o líderes que planteen soluciones ojalá y si no encuentran a ninguno ustedes mismos salten a la palestra política porque ahorita en estos momentos todos los países están bajo ataque toditos ok y todos los peruanos si leen la constitución tienen derecho a participar en política tú también tú que me estás preguntando tú sé candidato porque tú también puedes y tú también debes debes en democracia ustedes decidan a quién seguir a quién apoyar y a quién escuchar y por quién votar y si no les gusta a nadie ustedes mismos son pero yo les informo de esto que está pasando en Argentina que nos va a traer problemas a todo el continente sudamericano esto va a pasar esto les estoy contando porque los problemas de la franja de Gaza y el bombardeo de Israel están cambiando la economía mundial la caída de Estados Unidos y el ascenso de China nos está trayendo problemas muy graves a todos ok bueno con esto me despido y les tengo una muy mala noticia lamentablemente que yo no pido a mí que me crean nada siempre eso se los he dicho queridos seguidores querido público investiguen y a mí no me crean nada hay una empresa privada de información de noticias ya es un canal alemán que se llama DW DW ya usted lo puede encontrar en su versión en español en YouTube y en otras plataformas DW hace documentales e investigaciones a nivel mundial no solamente de algunos países de todos habla de todos en general hace menos de dos meses DW ha hecho un documental analizando las consecuencias de la globalización y el capitalismo y ha hablado de las consecuencias de la caída del poder de Estados Unidos de la economía de Estados Unidos que le ha hecho muchísimo daño a muchos países yo entré el documental está en inglés pero con subtítulos en español yo me voy a dar la molesta de traducírselos y pasárselos y justo en el primer capítulo habla de Perú de Perú de nuestro país 30 minutos estos analistas alemanes hablan de la situación real del Perú estamos muy mal y eso es un hecho real somos uno de los países más golpeados por la dichosa pandemia china somos uno de los países más atrasados somos uno de los países con la peor clase política que está sufriendo una de las peores crisis políticas a nivel mundial somos uno de los países más corruptos de toda latinoamérica somos uno de los países no me estoy inventando yo más informales de américa latina y lo más triste de todo y lo han dicho estos analistas al interior del país no hay proyecto país de nada no hay proyecto país de nada que dice que tanto habla si tú no vives al día a día háblases con H a mí no me sigas criatura corre denuncia a tus autoridades ok lo más triste de todo es que estos analistas han dicho y Perú por dentro no tiene preparado nada no tiene organizado nada su pobre población vive de su trabajo y la corrupción los está matando y hueveando y el Perú actualmente está perdiendo oportunidades está recontraabandonado no se está planteando nada y estamos a la deriva estamos a la deriva esa es la realidad del Perú están saqueando nuestro país están robando y contaminando de una manera atroz ya están acá las huelgas en varios sitios pero eso no informan en Tacna se están paralizando y se están levantando por el agua o sea que ya empezó la dichosa agenda 20-30 ya empezó el dichoso nuevo orden donde empezaron miren lo que se decía desde hace tantos años empezaron las guerras y las peleas por el agua y eso es invento mío no si creeste en Leóncio Guamaní Muñoz que entro a insultarme hijito a mí no me pagas yo no soy tu autoridad corre reclama a tus autoridades y denuncia a quienes tengas que denunciar ok ya saben ustedes eso es lo que está pasando y no es un invento mío señores fíjense en la realidad del Perú partidos políticos nuevos organizados en Perú ninguno líderes políticos del pueblo que no tengan afiliación con la corrupción ninguno proyectos políticos reales para la población y para el Perú de acá 5, 10, 15, 20 años no hay ninguno y mucho peor y sobre todo para la ciudad de Lima no hay absolutamente nada capola choloj boliviano me dice J. Amaya Amaya es un apellido quechua mírate primero al espejo es el autorracismo que han creado en este país ya entonces ahí está viva la democracia del modelo chino lo que acabas de decir es como decir que el color negro es blanco no hay democracia en el modelo chino querido compatriota es incoherente lo que estás diciendo ok entonces pongan las barbas en remojo a mí no me crean nada investiguen yo solo les cuento lo que está sucediendo y saquen sus propias conclusiones soluciones en la ciudad de Lima no se resuelvan sus problemas y oren al señor que los ayude en el resto del Perú hay que empezar a solicitar las nuevas elecciones y organizarnos si tienen algún líder si conocen de algún partido político si están pensando en buscar nuevos referentes políticos ahora es el momento ahora es el momento ya mis seguidores saben en TikTok también les estoy comentando eso yo tengo un proyecto político para el sur y para la selva para la selva en un primer inicio ok después nos vamos al centro y al norte pero a la ciudad de Lima no sé yo no voy a ser víctima de racismo clasismo de ataques y de odio por parte de una población desubicada clasista racista e ignorante como en la ciudad de Lima resuelvan sus problemas grandes limeños resuelvan sus problemas grandes pitucos criollos virreinales resuelvan sus problemas grandes profesionales de la ciudad de Lima y luchen y peleen por los problemas de Lima y del resto del Perú porque ahí si están las universidades nacionales de este país esa es la realidad pero ustedes saquen sus propias conclusiones resumen del video en el Perú no dice nadie nada de la crisis política y de la criminal que está en el poder bruta y sinvergüenza y yo me atrevo a decir que más bruta incluso que Pedro Castillo Dina Balearte no dicen nada en el mundo se están dando eventos terribles el bombardeo del sionismo de Israel a la franja de Gaza no es broma están matando niños ya y en Argentina engañaron a la población argentina y les metieron a un enfermo mental altamente peligroso que rebuzna gruñe y ladra ideas patéticas sobre un capitalismo irreal y lo más triste de todo que está a favor del sionismo de Israel Javier Milei apoya al sionismo de Israel está publicado que Dios ojalá se acuerde de la población argentina pero problema de ellos sur del Perú selva del Perú hermanos del centro y del norte del Perú pongamos las barbas en remojo cuídense preocúpense de estos temas se nos vienen cambios políticos muy terribles en Perú y si hay que exigir las nuevas elecciones esta criminal usurpadora ilegal bruta y sinvergüenza de Dina Balearte no puede seguir en el poder muchísimas gracias por su atención y saquen sus propias conclusiones de Dina Balearte